Hoy día traemos un tema y que tiene relación con la ausencia de hospitales y vamos a tratarlo. Es el infarto agudo de miocardio o el famoso ataque al corazón, que no es más que la enfermedad isquémica del corazón o la enfermedad por falta de riego en el corazón. Para que nuestros televidentes y oyentes entiendan, en primer lugar queremos decir que el corazón es una bomba encargada de expulsar toda la sangre que llega hacia los diferentes órganos y tejidos. Es un distribuidor. Exactamente. Ese órgano está nutrido o ¿quién lo alimenta? Lo alimentan unas arterias que se llaman arterias coronarias que están ubicadas en su alrededor y que tiene tres troncos principales. Cuando por alguna causa esas arterias que nutren al corazón se obstruyen, se tapan, vienen los infartos. Y esto pues tiene características muy importantes debido a que cuando no es atendido a tiempo o cuando no es diagnosticado a tiempo, esa persona puede fallecer. Y traemos un poquito las estadísticas. En el Ecuador, ¿qué pasó en el 2020? En el 2020 en el Ecuador hubieron cerca de 100.000 muertos. ¿No es cierto? Y todos pensamos que la primera causa de mortalidad del 2020, que fue el año del pico de la pandemia, era el COVID. Y no es real. La primera causa de muerte en el Ecuador es la enfermedad isquémica del corazón, es decir, los infartos agudos del miocardio. 15.639 fallecidos en el Ecuador. Por COVID fallecieron 15.490. En tercer lugar está la diabetes, melitus, la diabetes, 7.900 casos. La neumonía viene luego en 6.930 casos. La hipertensión arterial, que tiene también relación con los infartos. Porque cuando no diagnosticamos la hipertensión arterial, podemos correr el riesgo de que una persona llegue a infartarse. Y esos son 5.233 defunciones por hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, los procesos de trombosis y derrame, que también tienen relación con el funcionamiento metabólico y que incide en el corazón. 5.102 casos. Problemas urinarios, 2.737 defunciones. Y accidentes de tránsito, 2.486. Esa es la importancia que tiene el tema de hoy. Vamos a hablar sobre la primera causa de muerte en el Ecuador, los infartos agudos del miocardio. Ya dijimos por qué se producen, cómo es el corazón. Ahora tendríamos que hablar un poquito acerca de los síntomas. ¿Qué es lo que presenta? ¿Qué es lo que caracteriza a este infarto agudo del miocardio? ¿No es cierto? Hay que diferenciar también porque hay un pródromo o algo antes que produce el infarto que se llama las anginas de pecho. La angina de pecho es la obstrucción parcial de una arteria coronaria. Es una molestia, un dolor. Sí, es un dolor porque la obstrucción es parcial, no es total. Es como quien dice un aviso, un preludio de lo que va a pasar a futuro. Y el infarto ya es una obstrucción total. Es decir, esa arteria se tapó, se tapó, no pasó sangre. Y eso produce una lesión en el corazón que deja huellas y que es irreversible. Ese es el famoso infarto. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Estos son los que está avisando el corazón. Exacto. La angina avisa. La angina es un aviso de que esa arteria está obstruyéndose y eso produce un dolor, un dolor en el pecho, un dolor intenso, pero que es pasajero, que pasa. No es un dolor muy intenso que pasa. A veces se usa medicamentos sublinguales, a veces con un buen analgésico pasa. Pero es repetitivo. Entonces, eso hace sospechar de que ese paciente tiene un problema y tiene que visitar inmediatamente al cardiólogo. El cardiólogo va a hacer un examen, va a hacer una prueba de esfuerzo, va a hacer un electrocardiograma, va a encontrar los problemas, ¿no? Y ahí va a hacer, pues, un procedimiento que se llama el cateterismo. Ahí va a encontrar cómo están los estudios de esas arterias y allí puede solucionarse el problema antes que se infarte poniendo los stent y allí, pues, se soluciona el problema. El problema es cuando se produce el infarto agudo en miocardio, es decir, el ataque al corazón famoso. Ahí el dolor es un dolor intenso, terebrante. Se ha comparado, algunos pacientes dicen como que si un elefante se me pisara el pecho. Es un dolor tan intenso en el pecho y que aparece de manera brusca y que viene acompañado de otras pastologías. En primer lugar es que no pasa. El paciente cree que le va a pasar y ese dolor no pasa fácilmente. Y viene acompañado de dolor. Ese dolor se puede irradiar hasta la mandíbula, hasta el cuello, hasta el brazo izquierdo, incluso hasta el abdomen. Y también aparece en otros síntomas. Empieza a haber cansancio, fatiga, falta de aire, sudoración. El paciente se pone pálido, frío y sudoroso. Esos son síntomas vagales que siempre acompañan al infarto. Doctor, y esos síntomas usted los puede hablar con base y perdónen que utilice esta frase. Usted y yo vivimos esa fase, ¿no? Cuando usted precisamente tuvo este problema, ¿no? Y esas eran las características que usted presentaba. Más o menos era la... O sea, usted lo está diciendo lo que vivió, las características de que está anunciando que se viene algo. Exactamente. Lamentablemente, en mi caso, no hubo el pródromo. Nunca tuve una angina, nunca tuve una dificultad para respirar. Es más, yo hacía deporte y nunca tuve ningún problema. Porque ahí viene otra parte que ya la hablaremos más adelante, que son los factores genéticos que tienen la predisposición, son los factores de riesgo para producir estos problemas. Entonces, el paciente, una vez que siente este dolor, ese paciente, para recomendación de nuestros oyentes y televidentes, el momento que hay ese dolor, ese paciente no debe movilizarse, no debe moverse, ya debe ser llevado en camilla, cargado, no debe tener actividad física porque eso hace que el infarto se amplíe y puede producir la muerte. Y es lo que ocurre. Generalmente, el paciente no sabe lo que tiene, camina, su escalera, tiene actividad y luego ese infarto se expande y cuando llega a una unidad de salud ya es tarde. O cuando no se percató siquiera de que era o de pronto estaba lejos de una unidad de salud, cuando el paciente llega con esa sintomatología, ya es muy poco lo que se puede hacer. ¿No es cierto? Entonces, esa sería una de las condiciones. Dolor intenso, telebrante en el pecho, acompañado con irradiación hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia la espalda incluso, o hacia el estómago y con otros síntomas que nunca faltan, cansancio, agitación y la palidez y sudoración que siempre están y son características. Entonces, cuando tenemos un paciente de esos, inmediatamente a una unidad de salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra ciudad? Ese paciente es un paciente para una especialidad que se llama el cardiólogo intervencionista. Ese paciente necesita hacerse una intervención que se llama un cateterismo, de lo que hablamos. Que no lo hay en Esmeralda. Que no lo hay en Esmeralda. Necesita una unidad coronaria que la hay en muchas ciudades y que yo... Menos en Esmeralda. Exacto. Es que yo tengo sana envidia. He escuchado con mucha atención al presidente de la república la semana anterior indicar todo lo que va a dar a Manaví para que tenga hospital de especialidades de primera en Puerto Viejo igual en Manta, hospitales de primera categoría. Yo digo, ¿y por qué no Esmeraldas? Nosotros no tenemos ni lo básico. Nuestro hospital Delfina del Sur no tiene unidad coronaria. ¿Por qué no tiene medicina, doctor? Mire, por eso es que es la primera causa de muerte, justamente porque en el Ecuador no hay la capacidad, la posibilidad de atender este tipo de emergencia, porque en la atención primaria de salud no se puede tratar. Entonces, este paciente lleva una unidad coronaria en donde hay médicos especialistas, intervencionistas, cardiólogos intervencionistas, que van a aplicar el cateterismo, van a ubicar las arterias obstruidas, les van a aplicar unos aparatitos que sirven para abrir las arterias, que se llaman estén. Pondrán uno, dos, tres, depende de las ramas de la arteria complicadas, y se soluciona el problema. Y ese paciente no se va a morir. O en su defecto, si están muy obstruidas, pasa al siguiente paso, que es la cirugía cariotorácica, que es decir, una operación de corazón abierta, en donde esas arterias que ya están obstruidas totalmente o muy comprometidas, se las reemplazan con otras arterias de la misma persona. Antes se utilizaban las de la arteria safena, de la pierna, ahora se sacan de los brazos, de la arteria radial, se coge la arteria radial, y se la ubica, y se reemplaza esas arterias que ya están totalmente obstruidas, y ese paciente, pues, también puede salvarse. En nuestra ciudad no hay esa posibilidad, porque, yo le comento, Fabricio, mire, cuando el paciente tiene esto, inmediatamente va al cardiólogo. ¿Qué tiene que hacer el cardiólogo? Hay un medicamento que salva vidas, que se llama estrectoquinasa, que sirve para disolver los coágulos que pusieron el problema. En Esmeraldas resulta que mandan cuatro al año al Hospital Delfina Torres. Entonces, si usted no tiene la suerte de estar en el primer mes que hubieron cuatro infartados, ya no tiene posibilidad de usar ese medicamento que sirve para destruir los cálculos o diluir los cálculos que están produciendo el problema, que están produciendo el infarto. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Tenemos que usar los llamados anticoagulantes, como son la heparina, fenoxiparina, o los antiegregantes palaquetarios, como son, pues, el troque y todas estas cosas. Usarlos como medida emergente, pero no es lo ideal, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer en Esmeraldas? Preparar nuestro paciente, estabilizarlo, embarcarlo en una ambulancia para mandarlo a Quito, Guayaquil o donde sea, en seis o ocho horas de viaje y muchas veces el paciente llega muerto. ¿Y en una emergencia particular? Porque las que hay, no hay. No hay, el ministerio no tiene ambulancia. Es que si usted pone a la red pública para que le mande una emergencia, el paciente hasta aquí en la ambulancia se ha muerto, porque a lo mejor es en uno o dos días, o a lo mejor nunca. Entonces, usted tiene que contactar a una ambulancia particular, llevar a su paciente a Quito, Guayaquil, cuatro, seis, ocho horas de viaje y en muchas ocasiones en el trayecto vienen las complicaciones, porque aquí cuando una persona es infartado puede presentarse otro infarto masivo, puede hacer arritmias que disparan coágulos y puede producir incluso accidentes cerebrovasculares, es decir, una serie de complicaciones. Es el riego que tenemos en Esmeralda con nuestros pacientes que sufren este tipo de antecedentes. Ahora, ¿qué debemos hacer para prevenirlo? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, sabemos porque esta es una enfermedad que tiene como factores de riesgo las enfermedades como la hipertensión arterial, como la diabetes mellitus, que son enfermedades metabólicas, es decir, que tienen que ver con la ingesta. Muchas veces tienen que ver con lo congénito, ¿no es cierto? Se heredan, pero muchas veces también son factores externos como nuestra mala alimentación. Los hipertensos generalmente se hacen hipertensos, más el factor genético por el exceso de sal, por el exceso de grasas. Entonces, y los diabéticos por el exceso de hidratos de carbono y azúcar. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener una dieta balanceada. Necesitamos cambiar nuestros estilos de vida, bajar el consumo de grasas, bajar el consumo de sal, bajar el consumo de harina. Lamentablemente, no digo lamentable, pero ahora sí lo veo así, pero nuestra cocina esmeralda es tan rica, comerse un buen bolón, comerse un buen encocado con bastantes, arroz con jugo, con cocolón. Todo eso tiene demasiada carga de grasa y si hay un intercedente genético, eso puede traer problemas. Entonces, los cambios de estilo de vida en cuanto a la alimentación, tratar de no tener elevado el colesterol y los triglicéridos altos, porque estas son consecuencias. Estas arterias se taponan porque se acumula grasa. ¿Cuál es la grasa? El colesterol, los triglicéridos, taponan las arterias, las células inflamatorias y luego vienen pequeños huevos los que obstruyen y ahí vienen los infartos. Entonces, la dieta importante, la actividad física. Las personas sedentarias tienen un alto riesgo de suplir estas enfermedades. Por eso digo, cambio de estilo de vida, dieta balanceada, ejercicio, actividad física diaria, todos los días caminar una a 45 minutos, una hora. Tenemos una hermosa playa de las palmas donde podemos ir a caminar. Y pues, también la otra parte que esa no la podemos lamentablemente solucionar, que es el factor genético. Las personas que son hijos de personas fallecidas por infarto o que tienen segunda, tercera generación, personas que han suplido estos atatos de corazón, pues, tienen un alto factor genético y son personas que más tienen que cuidarse. Eso, pues, para que nuestros oyentes y televidentes lo conozcan un poco, que también, pues, que cuando tengamos estos pacientes con estas características, un dolor intenso en el pecho que aparece de pronto, que tiene dificultad para respirar y que lo vemos frío, sudoroso, pálido, ese paciente es muy probable que esté infartado. No lo mueva, que no dé ni un paso, lo acuesta y se lo lleva cargado a una unidad de salud. Aquí lo primero que le van a hacer un electrocardiograma, le hacen una prueba sanguínea donde va a ver las enzimas del corazón que se encuentran elevadas, especialmente la troponina. El electrocardiograma va a enseñar unas ondas T típicas de los infartos y ese paciente tiene que ser, lamentablemente, en nuestra ciudad, trasladado inmediatamente a otro lado porque aquí se nos va a morir. Y eso es lo que venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo. Esmeraldas necesita ser atendida por los gobiernos de turno. Siempre somos postergadas y olvidadas. El IES no tiene un hospital decente, un hospital que realmente queda lástima verlo y pena. Un hospital que yo trabajé en el IES hace 30 años y le cuento que hace 30 años era mejor. Sí, se le puede llamar hospital, doctor, porque eso es un subcentro que tiene en el subcentro del seguro campesino. Es un hospital básico, un hospital como quien dice emergencia, un hospital para un recinto, tal vez, pero no para una capital provincial. Y el hospital del Finasurce es un buen hospital, pero lamentablemente les faltan algunas áreas. Hemos hablado de una unidad coronaria, hemos hablado de una sala de modialis, hemos hablado de una unidad de quemados, hemos hablado de ampliación de terapia intensiva, hemos hablado de la capacidad de que den a los especialistas que hay en los elementos y equipos para poder operar. Los urólogos no pueden operar porque no tienen equipo, los traumatólogos no pueden operar porque no tienen artroscopía. En fin, una serie de aparatos. Entonces, ¿qué tenemos que en Esmeralda pelear? Pero lamentablemente aquí somos desunidos, pues si nadie es unido, el alcalde no se va con la prefecta, el alcalde no se va con los asambleístas, o sea, ¿cuándo van a caminar Esmeralda? Manaví. No importa qué partido político, o sea, todos se unen por la causa común de Manaví y ahora ahí están los resultados. Mire, el gobierno actual va llevando para dos hospitales de lujo, dos hospitales con todas las especialidades para Manta y Puerto Viejo y se habla de cientos de millones de dólares y Esmeralda para cuándo es la pregunta, ¿para cuándo? Eso es porque hay inquietud a las autoridades de trabajar unidos, a los asamblistas de trabajar unidos para reclamar por nuestros derechos de la salud y la vida. Iván, tenemos alguna inquietud, adelante. Sí, doctor, buen día. Esmeralda, ¿para cuándo? Usted dice cuando tengamos más allá de un millón de votos, ahí creo que nos van a tomar en cuenta, pero aquí es lamentable la situación de nuestras autoridades, más preocupadas por ir a hacer politiquería, a reunirse con uno, con otro, pero no sacan nada. Yo no sé qué proyectos presentan a las autoridades, ahí, oiga, alguien decía de un organismo internacional, decía, oiga, aquí los esmeraldeños son, somos, me incluyo, somos buenos para todo pero para nada. Digo, hago una generalización. en torno a esta situación, oiga, somos hábiles para hacer otras cosas, pero para lo que es defender nuestra heredad territorial, nuestra situación en sí, de los recursos que necesitamos para salir adelante, oiga, todo mundo camina por su lado, esto es, a veces yo entiendo algunos personajes que prefieren irse de aquí de la provincia porque no se entiende a veces a nuestros políticos y le seguimos dando la oportunidad de estar al frente en esas instituciones, oiga, a pesar de que no han hecho nada y miren, por ahí algunos que inclusive hay resultados del mismo, del mismo, a la misma organización de la asociación de municipalidades que les dan, que tienen una deficiente acción presupuestaria, ¿no? Y lamentablemente no seguimos tratando de, pero cambiémonos de tema, doctor, le quería hacer una consulta en este tema, ¿por qué los hombres son más propensos a tener este tipo de infartos agudos de miocardio? O sea, ¿cuál es la relación? ¿Por qué en la mujer no se tiene esa misma incidencia? Sí, es posible por el estilo de vida, ¿no? El hombre como que es más, el tabaquismo también es una de las causas, a lo mejor es más fumador el hombre, es más desorganizado en lo que tiene que ver con la alimentación, pero las mujeres también se presentan y con bastante frecuencia. Ellos tienen una alta incidencia sobre todo en las mujeres que toman anticonceptivos. Los anticonceptivos pueden dar lugar a ser una causa de presencia de infartos agudos de miocardio. Entonces, yo creo que es una enfermedad también del hombre y la mujer, claro, en hombres, efectivamente, en hombres se ve mayor cantidad de pacientes, pero debe tener relación con un poquito el desorden, como que la mujer es más organizada en su estilo de vida, ¿no? En todo caso, pues, lo importante es saber a tiempo, conocer los síntomas para cuando ocurre el evento, ser trasladado inmediatamente a una unidad de salud o prevenir la enfermedad. Hablábamos de el exceso de grasa, el exceso de sal, los hipertensos controlarse siempre su presión arterial, porque aquel hipertenso que deja de tomar su medicina va a tener muchos riesgos por el hipertenso y hipertenso para toda la vida, igual que el diabético. El diabético tiene que controlarse su glicemia, tiene que controlarse su azúcar, a ver cómo está, porque los diabéticos tienen una particularidad y que ha ocurrido muchísimo, que es una de las causas de mortalidad en los diabéticos. El diabético sufre infartos sin dolor, está infartado y no tiene dolor, no tiene ese dolor característico que hemos hablado, o en ocasiones es un dolor muy leve. Exacto. Así es, el diabético tiene esa posibilidad de tener infartos y doloros o con un dolor muy leve que hace, pues, que a lo mejor no sospeche lo que está pasando y esa es una causa de muerte, como hablábamos en el Ecuador, la mayor incidencia de muerte superior al COVID, incluso el 2020, año del pico de la pandemia, fueron los infartos agudos del corazón. Y también otra cosa importante es que cuando el infarto ocurre en la cara inferior del corazón, en la parte de abajo, el dolor no es característico, o sea, no duele el pecho, sino que duele abajo, en el epigastro, en la boca del estómago, como dice la gente, y entonces se confunde con un problema digestivo, pero no falta la respiración agitada, o sea, ese paciente, además de tener el dolor, que podría ser algo digestivo, está agitado y está pálido y sudoroso. Esos son síntomas característicos que no fallan un infarto. Entonces, ojo, con esos dolores también en la parte gástrica, que se pueden confundir con una gastritis o con un cólico digestivo, también podría ser un diagnóstico inferencial de un problema del corazón.